¡Ey! ¡Qué pasa hijas de fruta! Hoy os traigo un mazo de Warrior. No es control, es más bien Mute Range. Está muy basada en una Warrior Control, pero lleva, bueno, elementos diferentes. La base es el core, es básicamente el mismo, pero bueno, tiene más motor de robo aún, lo cual te permite jugar el mazo de una manera diferente. El decklist, como siempre, lo tenéis en mi página web www.arena-hapstone.com, con una pequeña descripción del mismo y demás, y bueno, vamos a ver qué tal se comporta. Nuestro primer oponente, brujo, se tira de todas las cartas. Bueno, de momento nos vamos a quedar con Accolite of Pain y Blood Hoof. Si es un Warlock con moneda, tiene bastante ventaja. Te puedes soltar cualquiera de sus drop 2, de turno 2, que son bastante potentes. ¡Lol! Es una Handlock. Ya viene la ambulancia por mí, ¿sabes? Bueno, un Warlock con el yo robo tu robas. Perfecto. Es un bicho que tiene el tamaño perfecto para mi Acolite of Pain. Que si eso fue un mistake, pues puede ser. Vamos a robar primero una cartita. Vale. Y vamos a poner, vamos a poner ahí medios para robar otra. Y quizás, 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 lo he jugado mal. Y creo que lo he vuelto a jugar mal. Tenía que haber usado hacha contra el Voidwalker y haber pegado de uno al Golem. Bueno, Mortal Coil a mi bicho, robo cartas. Vale. Si no es una Handlock... Bueno, os he tirado cuatro cartas. Es normal que esté jorubado. Vale. Vamos a ver si este clip hace lo que tiene que hacer. Eso es. Perfecto. Claro, es que ha sido un clip bastante tochete. Bueno. Empezamos a tener muchas cartas en la mano, muy potentes. Estamos metiéndonos en unos turnos muy tochos. Si es un mazo semi-agro, no se sabe muy bien qué es. Va a sufrir un poquito. Vamos a robar una carta. A ver qué hay. Uh, Taskmaster. Le hacemos tres, le hacemos dos. Bueno, vamos a hacerla así. Vamos a hacerla así. Tengo tres. Oh, ojo. Ojo, ojo, ojo. Que el daño también me lo hago a mí. Bueno, no me preocupa tanto. No importa. Tenemos la otra. El otro Asuredrake. Tenemos Ken, Bloodhoof, Sealedlock. Podemos aguantar. Podemos ponernos un poquito de escudo antes de bajarnos a la extraza. El valor de jugar las cosas mal. Bueno, una camorra. La camorra puede venir bastante bien. Sobre todo si ahora le da una por bajarme un montón de bichos. Vamos, es una Handlock, yo creo. Bueno, pues una camorra no vendría mal. Y tenemos mana para ejecutar lo que quede. Venga. Es una amenaza que merece la pena ejecutar. Porque nos planta un 3-3 en el juego. Ahí está. Vale. Tres a todos. Vale. Vale. Le metemos miedo. Lo dejamos a 13. Yo lo veo. Lo veo. ¡Vamos a dejar la otra! Si es mi reina! Quizás un Golden Giant. Le pone a Tound con un Defender of Argos. Y gastaría Siete manás Si nos pone un solo taunt Está graciosa la cosa Y si no nos pone un taunt y nos pone dos Pues ya habría que empezar a pensar Y ya sabéis que eso de pensar no es lo mío Faceless Un faceless ¿Me va a pegar a mí o al O al gromas? Si se hace un chupetón Y me pega a mí No me va a pegar a mí, supongo No, silencia Vale La verdad es que tiene huevos Tiene los huevotes bastante gordos Me lo llevo por delante Me quedo a once Hostia Es que está Está la cosa bastante complicada Pero bueno, once Todavía se puede recuperar Al turno siguiente Con Alex trata La partida está Bastante emocionante Vale, yo ahora mismo tengo letal sobre la mesa Él me tiene que matar Leroy Jenkins Lleoy Jenkins Lleva Una handlock Lleva Lleoy Jenkins No sé Es un mazo que no he jugado nada Lo desconozco profundamente Shadow Vault Vale Mortal Coin Otro Shadow Vault Vale Un algo con cargar No estaría mal No, no pido mucho Taskmaster No Como no he sido nada Y es muy probable que tenga Un Un maldito Lord Yaraxos No le voy a pegar Tengo letal Con lo que tengo Salvo que se baje el Lord Yaraxos Y dejarlo a cuatro tampoco Me supone Absolutamente nada Si me va a liquidar el El bicho que tengo en mesa Vale Eso nos viene bien Porque tenemos Black Knight Ese bicho no va a ser un Un problema Muy bien Y bueno Así es como Hemos ganado una handlock El mazo es bastante sólido Como podéis ver Se juega de una manera Bastante similar A una Warrior Control Pero no es una Warrior Control Con este mazo Tú pegas Y En verdad No necesitas Jugar a Alex Traza Para bajar a tu oponente A 15 de vida Porque no le has pegado Durante las Nueve rondas anteriores No, no Con este mazo Pegas Mientras vas jugando Y al final Entre todas las amenazas Todos los tricks Que tienes Tienes también a Alex Traza Lo que hace que Bueno Te pueda servir Habitualmente es una carta Que no te va a sobrar En la mano Nunca Porque quizás Tú también has recibido Durante todo este Durante esos nueve turnos Por el hecho Que no es un mazo De control Y no tienes tanto control De mesa Pero bueno Siempre Siempre te sirve No es Determinante No es Obligatorio Llevarla Como una Warrior Control Pero bueno Puede ser una condición De mejora Ya sabéis Dadle a like Compartidlo Por vuestras redes sociales Suscribíos Si es que no lo habéis hecho Y sin nada más Disfrutad Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!